Este párvulo que se encuentra en el Museo Condor Guasi de Belén es reclamado por la gente de Fiambalá y más precisamente por el Intendente Coco Quintar. Bueno, yo realmente me opongo a la entrega de este párvulo porque la historia dice que hace muy muchos años este párvulo llegó a manos privadas que eran los dueños del museo, que era don Eduardo Cura. Este museo en particular tenía más o menos unos 4.500 piezas después pasó a la provincia, la provincia compra este museo privado como digo y bueno, entre ellos se encuentra este párvulo. Yo digo me opongo porque todos somos conocedores de que el departamento Belén, yo creo que es la mayor cantidad de piezas que se sacó del departamento Belén se encuentran dispersos en todos los museos del mundo acá en el Calchaquí, en el de La Plata entonces si comenzamos a pedir, yo creo que va a ser un nunca acabar porque seguramente el Museo Belén tiene piezas acá tiene o gasta también Santa María nos pediría Andalgala nos pediría y bueno, yo mi intención es oponerme a esto y bueno, que respeten a cada uno de los museos como hoy se encuentre. Esto lo tiene que resolver la dirección de arqueología, antropología ¿Quién tiene injerencia directa en el tema? Bueno, mire, yo estuve interiorizándome de las leyes que hay en su momento era la Secretaría, era la Dirección de Arqueología la Dirección de Cultura, perdón después hay una ley del año 84 actualmente y la Secretaría de Cultura es el que hace el contralor de todas las así dice la ley de todas las piezas, excavaciones, etcétera, etcétera, etcétera respecto a la arqueología ¡Gracias!